Gracias. Buenas tardes, por fin, un auditorio. Antes de empezar, a modo de introducción, háganse a la idea de que el personaje que les va a hablar es un personaje práctico, un rechoncho, lleva una levita negra, un chaleco, una camisa blanca y una corbata de estas de lazo flexible. Lleva una barba y un bigote poblado y una gran melena canosa. Pues bien, pues empezamos. Me alegro de que hayáis venido. No habéis hecho caso de esos idiotas que han dicho, Mars está muerto. Bueno, lo estoy. Lo estoy y no lo estoy. Eso es dialéctica para vosotros. Entonces, ¿se preguntarán cómo he llegado aquí? En transporte público. No esperaba volver aquí. Quería volver al Soho. Allí es donde viví en Londres, pero una confusión burocrática. Ya que estoy en el Soho de Nueva York. Bueno, siempre quise visitar Nueva York. ¿Por qué he vuelto? Para limpiar mi nombre. He estado leyendo vuestros periódicos. Todos proclaman que mis ideas están muertas. Eso no es nada nuevo. Estos payasos lo han estado diciendo durante más de cien años. ¿No os habéis preguntado nunca por qué es necesario declararme muerto una y otra vez? Bien, pues por eso estoy aquí. He reclamado mi derecho a volver. Al menos por un rato. Pero hay reglas. Ya os lo dije. Es la burocracia. Puedes leer, observar, pero no viajar. Yo protesté, por supuesto. Y tuve algunos apoyos. Sócrates les dijo, la vida sin viajar no merece la pena vivirse. Gandín ayudó. La madre Jones amenazó con formar un piquete. Mark Twain salió en mi defensa a su extraña manera. Muda cantó. ¡Oh! Pero los demás no hicieron nada. Dios mío, en esta situación, ¿qué tenían que perder? Sí, sí, tengo reputación de problemático. Y incluso allí la protesta funciona. Finalmente dijeron, de acuerdo, puedes ir. Tienes una hora o así para hablar de lo que quieras. Pero recuerda, sin agitación. Creen en la libertad de expresión. Pero dentro de unos límites son irradis. Podéis difundirlo. Marx ha vuelto. Por un breve espacio de tiempo. Pero entended una cosa. Yo no soy marxista. Se lo dije una vez a Pipa. Y casi graznaba. No os hablaré de Pipa. Vivíamos en Londres. Jenny y yo y las pequeñas más dos perros, tres gatos y dos pájaros. Sobrevivíamos en un piso en Green Street, cerca de donde se vertían las aguas residuales de la ciudad. Estábamos en Londres porque a mí me habían expulsado del continente. Expulsado de Gimela, sí, de Nania, mi lugar de nacimiento. Bueno, había hecho cosas peligrosas. Era editor de un periódico. Der Rhein ist ein Zeitung. El diario Renan. Apenas revolucionario. Pero supongo que lo más revolucionario que uno puede hacer es decir la verdad. En Greenland, la policía arrestaba a la gente por coger madera en las propiedades de los ricos para calentarse. Escribí un editorial protestando por eso. Entonces intentaron censurar nuestro periódico. Escribí otro editorial denunciando que en Alemania no había libertad de prensa. Y decidieron probar que yo tenía razón. Nos cerraron el periódico. En ese momento me convertí en un radical. No es así como se dice. Nuestro último número, el Zeitung, llevaba un titular en tinta roja. ¡Rebelión! Eso irritó a las autoridades. Me ordenaron salir del Rheinland. Así que me fui a París. ¿En qué otro sitio podía exiliarme? ¿En qué otro sitio del continente puede sentarte toda la noche en un café y contar mentiras sobre lo revolucionario que eres? Sí, si queréis que exiliaros, lo mejor es París. París fue nuestra luna de miel. Jenny encontró un piso minúsculo en el barrio latino. Fueron unos meses maraviciosos. Pero llegó el chivatazo de la policía alemana a la policía de París. Parece que la policía ha desarrollado una conciencia internacionalista mucho antes que los trabajadores. Así que también me expulsaron de París. Nos fuimos a Bélgica. Me expulsaron otra vez. Nos fuimos a Londres, donde van los refugiados de todo el mundo. Los ingleses son admirables por su tolerancia e insufribles por lo que se jactan de ello. Los médicos me dijeron que esto se me pasaría unas pocas semanas. Eso fue en 1858. Pero os estaba hablando de Pippa. En Londres, los refugiados políticos del continente entraban y salían constantemente de nuestra casa. Pippa era uno de ellos. Zumbaba a mi alrededor como un abejorro. Era servil y adulador. Nunca se separaba de mí. Más de seis pulgadas para asegurarse de que no pudiera evitarle. Y solía hacer citas de mis escritos. Yo le decía, por favor, Pippa, no me hagas citas de mí mismo. Tuvo la audacia de decirme, pensando que me agradaría, que iba a traducir al inglés las capitales. Ah, el tipo no decía una sola frase en inglés sin hacer una carnicería. El inglés es un bello idioma, la lengua de Shakespeare. Si Shakespeare hubiera oído a Pippa una sola frase en inglés, se hubiera envenenado. Pero oye, ni sentía lástima de él. Le gustaba invitarle a nuestras cenas familiares. Una noche vino y anunció la formación de la Sociedad Marxista de Londres. ¿Una sociedad marxista? Le pregunté, ¿qué es eso? Nos reunimos una vez a la semana para discutir sus escritos. Los leemos en voz alta y examinamos frase por frase. Por eso nos llamamos marxistas, porque creemos enteramente y de todo corazón en todo lo que usted ha escrito. Enteramente y de todo corazón le pregunté. Sí, y sería un honor, Dr. Marx, siempre me llamaba a Dr. Marx, que usted pudiera dirigir la próxima reunión de la Sociedad Marxista. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no soy marxista. No, 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 no me contaba su mal inglés. El niño tampoco era perfecto. Era su forma de pensar. Era un estorbo, un satélite, datos, vueltas alrededor de mis palabras, reflejándolas hacia el mundo de forma distorsionada. Y además defendía esa distorsión como un fanático, denunciando a todo aquel que las interpretaba de forma diferente. Y una vez le dije a Jenny, ¿sabes lo que más temo? Y ella me contestó, que la revolución de los trabajadores no llegue nunca. No, que la revolución llegue y la lleven a cabo hombres como Pipa, aduladores cuando no están en el poder, pero valentones y jactanciosos cuando lo tienen, dogmáticos. Hablarán al proletariado e interpretarán mis ideas para el mundo. Organizarán un nuevo sacerdocio, una nueva jerarquía con excomuniones, índices, inquisiciones y escuadrones para llevar gente a la hoguera. Y todo lo harán en nombre del comunismo, retrasando cien años el comunismo de la libertad, dividiendo el mundo entre imperios capitalistas e imperios comunistas. Llevarán nuestro bello sueño al fracaso total y será necesaria otra revolución, y quizá otra más para limpiar su obra. Eso es lo que te... No, 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 no iba a dejar que Pipa tradujera en inglés tax capital. Representaba quince años de trabajo en las condiciones del sol, caminando todas las mañanas entre los mendigos que se deslizaban entre las aguas residuales, dirigiéndome al Museo Británico, a su magnífica biblioteca, trabajando allí hasta el anochecer, leyendo, leyendo, leyendo. ¿Hay algo más pesado que leer sobre economía política? Sí, escribir sobre economía política. Después, vuelta a casa a través de las calles oscuras, escuchando a los vendedores cantar los precios de sus mercancías y a los veteranos de la guerra de Crimea. Algunos tiegos, otros sin piernas, suplicando un penique en medio del aire viciado. El mal humor de Londres. Mis críticos, intentando minimizar el contenido de tax capital, dirán, como siempre se dice de los escritores radicales, ¡Oh, debe haber tenido una experiencia personal horrible! Sí, el camino a través del sol aumentó la cólera que puede haber en tax capital. He oído decir, claro, eso es lo que ocurría hace un siglo. Solo entonces, en mi camino hacia aquí hoy, he andado por las calles de vuestra ciudad, rodeadas de basura, respirando aire contaminado. He pasado junto a los cuerpos de hombres y mujeres que dormían en la calle, acurucados para protegerse del frío. En vez de una chica cantando una balada, he oído una voz que decía lastimeramente, una moneda, señor, para una taza de café. ¡A esto le llamáis progreso! Porque tenéis automóviles, teléfonos, máquinas que vuelan y mil pociones para oler mejor. Y la gente durmiendo en las calles. Un informe oficial. El Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos, el siguiente producto, del último año fue de 7 millones de dólares. Muy impresionante. Pero decidme, ¿dónde están? ¿Quién se ha beneficiado de ellos? ¿Y quién no? Menos de 500 individuos controlan negocios por valor de 2 billones de dólares. ¿Estos son más nobles? ¿Han trabajado más duro? ¿Han añadido más valor a la sociedad que la madre que en su pisito cría tres hijos pequeños durante todo el invierno sin dinero para pagar la calificación? ¿No dije yo hace 150 años que el capitalismo incrementaría enormemente la riqueza de la sociedad? ¿Pero es que esta riqueza se concentraría en unas pocas manos? Gigantesca fusión del Chemical Bank y del Chase Manhattan Bank. 12.000 trabajadores pierden trabajo. La bolsa sube. Y dicen que mis ideas están muertas. ¿Conocéis el poema de Oliver Goldsmith del Pueblo Abandonado? Una tierra que acelera las violencias de las víctimas, donde la riqueza se acumula y los hombres decaen. Eso es lo que he visto al andar por vuestra ciudad esta mañana. Casas decadentes, escuelas decadentes, seres humanos decadentes. Pero andando un poco más, de repente me vi rodeado de hombres obviamente ricos, mujeres con joyas y abrigos de piel. De pronto oí un ruido de sirenas. Ocurría algún hecho violento cerca. Se estaba cometiendo algún crimen. Había alguien intentando coger una parte del Producto Nacional Bruto de forma ilegal, quitándoselo a los que lo poseen legalmente. Ah, en las maravillas del mercado. Los seres humanos reducidos a artículos de consumo. Sus vidas controladas por el superconsumo, por el dinero. Al comité no le ha costado esto. En ese visito del sojo, Jenny calentaba sopa y hervía batatas. Siempre teníamos pan recién hecho de nuestro amigo el panadero, que estaba calle abajo. Nos sentábamos alrededor de la mesa y comíamos mientras discutíamos los acontecimientos del día. La lucha de los irlandeses por la libertad. La última guerra. La estupidez de los líderes del país. La oposición política dedicada solo a dar chillidos. La cobardía de la prensa. A mí supongo que las cosas ahora son más diferentes. Después de cenar, limpiábamos la mesa y yo me ponía a trabajar con mis cigarros a mano y un vaso de cerveza. ¿Sí? Trabajaba hasta las tres o las cuatro de la mañana mis libros alquilados a un lado y los enfermes parlamentarios a otro. Jenny se sentaba al otro lado de la mesa transcribiendo. Ay, mi letra era imposible. Y ella volvía a escribir cada una de mis palabras. Podéis imaginar un acto más heroico. De vez en cuando había una crisis. No, no, no una crisis mundial. No. Un libro había desaparecido. Un día eché en falta a mi Ricardo. Le pregunté a Jenny. ¿Dónde está mi Ricardo? ¿Quieres decir principios de economía política? Bueno, ella pensaba que yo había terminado con él y lo había llevado a la tienda de empeño. Perdí mis estribos. ¡Mi Ricardo! ¡Has empeñado, mi Ricardo! Ella me dijo, tranquilízate. No empeñé yo la semana pasada la sortija que me regaló mi madre. Así es como era ella. Lo empeñábamos todo. Especialmente recuerdos de la familia de Jenny. Cuando terminamos con los recuerdos empeñamos nuestra ropa. Un invierno. ¿Conocéis los inviernos de Londres? Lo pasé sin mi abrigo. En otra ocasión salí de mi casa y noté que mis pies se quedaban helados sobre la nieve y entonces me di cuenta que no llevaba zapatos. Los habíamos empeñado el día anterior. Cuando se publicó Das Capital, lo celebramos, pero Engels nos tuvo que dar algún dinero para desempeñar la mantelería y los platos para la cena. Engels. Un santo. No hay otra palabra para él. Cuando nos cortaron el agua y el gas y la casa se quedó a oscuras y nuestro ánimo por los suelos, Engels pagó las facturas. Su padre tenía fábricas en Manchester. Sí, el capitalismo nos salvó. Él no siempre entendía nuestras necesidades. No teníamos dinero para comprar comida y nos enviaba cajas de vino. Unas navidades cuando no teníamos forma de comprar un Bainersbaum, un árbol de Navidad. Engels llegó con seis botellas de champán. Así que nos imaginamos el árbol, formamos un círculo a su alrededor y cantamos villancicos. Sé que mis amigos revolucionarios pensarán ¡Marx el ateo con un árbol de Navidad! Sí, 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 yo describí la religión como el obvio del pueblo, pero nadie ha puesto nunca atención al párrafo completo. Escuchar. La religión es la tabla de salvación de las criaturas oprimidas, el corazón de un mundo sin corazón, el alma de las condiciones desalmadas, el obvio del pueblo. Cierto, el obvio no es una solución, pero puede ser necesario para aliviar el dolor. Lo sé muy bien por mis diviesos. No hay nada en el mundo tan horrible como mis diviesos. Estaba pensando en Jenny. Cómo empaquetó todas nuestras pertenencias y se trajo a nuestras dos hijas, Jenny, Jenny y Laura a Londres. Y después parió tres veces en nuestro miserable y frío piso de minestria. Guido, cuidó a aquellos niños e intentó darles calor. Y vio cómo se morían uno tras otro. Guido todavía no había empezado a morir. Y Francesca tenía un año. Tuve que pedir y prestar las tres libras para su ataúd. En cuanto a Mous, Mous vivió ocho años, pero algo anduvo mal en él desde el principio. Tenía una hermosa cabeza, pero el resto de su cuerpo nunca creció. La noche que murió, todos dormimos en el suelo alrededor de su cuerpo hasta que llegó la mañana. Cuando nació Liliana tuvimos miedo, pero ella era muy fuerte. Fue bueno que tuviera dos hermanas mayores. Ellas habían conseguido sobrevivir. Y ahí dice Ignacio en París. París es maravilloso para los enamorados, pero no para los niños. Es algo que hay en el aire. Laura nació, nuestra segunda hija nació en Bruselas. Nadie debería nacer en Bruselas. En Londres no teníamos dinero, pero todos los domingos nos íbamos a comer al campo. Una hora y media caminando. Jenny y yo, las niñas y Lengen. O ya les hablaré acerca de ella. Lengen hacía un asado de ternera y llevábamos té, pan, queso, cerveza. Liliana era la más joven, pero bebía cerveza. No teníamos dinero, pero las niñas necesitaban vacaciones. Una vez cogí el dinero del alquiler y las envié a la costa atlántica francesa. Otra vez, con el dinero de la comida, compré un piano, porque a las chicas les gustaba la música. Un padre se supone que no debe tener favoritos entre sus hijos, pero, pero, y Lianor. Yo solía decirle a Jenny, Ylianor es una niña extraña. Y Jenny replicaba, ¿Tú esperas que los hijos de Marx sean normales? Ylianor era la más joven, la más brillante. Imaginaos, un revolucionario de ocho años. Esa es la edad que tenía en 1863. Polonia se había rebelado contra la dominación rusa y Tucci escribió una carta. Así es como le llamábamos, Tucci. Escribió a Inglés sobre esos valientes camaradas polacos. Y ella les llamaba. A los nueve años envió una carta a América a la atención del presidente Lincoln diciéndole cómo ganar la guerra a los confederados. También fumaba. Y bebía vino. Todavía era una niña. Vestía muñecas mientras se bebeía un vaso de vino. Cuando tenía diez años jugaba al ajedrez conmigo y yo no podía ganarle con facilidad. A los quince años de repente se convirtió en una furibunda detractora de la ley que ordenaba guardar el Día del Señor. No se permitía ninguna actividad el domingo. Así que organizó la tarde de los domingos para el pueblo en San Martins Hall. Trajo músicos que interpretaban a Händel, Mozart, Toeck. El local estaba completo. Dos mil personas. Y además, era ilegal, pero no fue arrestado. Una lección. Si vas a quebrantar la ley, hazlo con dos mil personas. Y con Mozart. Yo solía leer a Shakespeare, Esquilo, y Dante en voz alta, a ella y a sus hermanas. Y eso me encantaba. Su habitación era un museo de Shakespeare. Sabía de memoria a Romeo y Julieta e insistía en que le leyera una y otra vez las palabras de Romeo cuando ve a Julieta por primera vez. El brillo de sus mejillas apagaría las estrellas. Lo mismo que la luz del día apaga las antorchas. Sus ojos celestiales son tan brillantes en la noche que los pájaros comenzarán a cantar pensando que es del día. No, no era fácil vivir con Tusi. No, no, ¿sabéis lo molesto que es tener una niña que encuentra defectos en tus razonamientos? Discutía conmigo sobre mis escritos. Por ejemplo, mi ensayo sobre la cuestión judía. No es fácil de entender, lo admito. Bueno, pues Lilianon lo leyó e inmediatamente se enfrentó conmigo. ¿Por qué consideras a los judíos representativos del capitalismo? No son los únicos envenenados por los negocios y la avaricia. Intenté explicarle. No, no, no singularizo en los judíos. Solo los utilizo como un ejemplo real. Su respuesta fue comenzar a usar una estrella judía. Soy judía, anunció. ¿Qué podía yo decirle? Me encogí de hombros. Y Lilianon dijo, ese es un gesto muy judío. Podía ser realmente molesta. Tusi sabía que mi padre se había convertido en cristianismo. No era práctico ser judío en Alemania. ¿Es práctico ser judío en alguna parte? Me habían bautizado a los ocho años y este hecho intrigaba a Elianor. Me preguntó, ¿Moro? La familia me llama Moro a causa de Vicky el Morena. Moro, sé que estás bautizado, pero antes fuiste circuncidado. ¿No es cierto? ¡Ah! Nada tan molesto como esta chica. En tales ocasiones se ponía imposible. Escuchad esto. Junto con su estrella judía, llevaba su crucifijo. No, no es que fuera cristiano. Era su apoyo a los irlandeses y a su rebelión contra Inglaterra. Conoció la lucha de los irlandeses por Leslie Barnes, el amor de Engels. Leslie. Leslie era analfabeta. No sabía leer. Engels hablaba nueve idiomas. Podría pensarse que era difícil para ellos comunicarse. Pero se amaban. Leslie. Leslie era activista en el movimiento irlandés. Tussi la visitaba y los dos se sentaban en el suelo a beber vino juntas y cantar canciones irlandesas hasta que les vencía el sueño. Hubo una noche una noche terrible. La noche en que el gobierno inglés colgó a dos jóvenes irlandeses justo allí en el sogo con toda una multitud borracha gritando. Esos gentiles ingleses con su té de las cinco y sus ejecuciones públicas. Creo que ahora ya no se colga nadie. Ahora se les gasea. Se les inyecta veneno en las venas o se utiliza electricidad para quemarles hasta que mueren. Es mucho más civilizado. Sí, colgaron a dos jóvenes irlandeses por desear la libertad de su tierra. Y Lianor lloró. Y lloró. Le dije, tú sí, tú sí, no debes involucrarte tan pronto en los horrores del mundo. Sólo tienes 15 años. Y ella me contestó. Esa es la cuestión mudo. No tengo 13, no tengo 14, tengo 15. Sí, tenía 15 años y se encaprichaba de cualquier hombre gallardo y de buena presencia que visitaba nuestro piso. Podría hacer una lista. Durante toda su vida, Lianor fue inteligente en asuntos políticos, pero tonta en asuntos sentimentales. Estaba loca por el héroe de la comuna de París, Isagará, y bueno, al menos era francés. El compañero de Jenny Heng era inglés. Los hombres ingleses son como como la comida inglesa. Es necesario decir algo más. Y luego estaba el amor de Laura, la Farge. Sus demostraciones públicas de ardor eran absurdas. Le ponía la mano en el trasero en público como si fuera la cosa más natural del mundo. Y Jenny la defendía. Es un pasado creole. Le decía, ya sabes que su familia vino de Francia procedente de Cuba. Como si todo el mundo en Cuba anduviese con las manos en el trasero de los demás. Jenny siempre estaba intentando calmarme. Bueno, ella podía calmarme, pero era incapaz con mis diviesos. ¿Habéis tenido alguna vez diviesos? ¿Forúnculos? No hay enfermedad más odiosa. Me han martirizado durante toda mi vida. Y eso condujo a un estúpido intento de analizarme a causa de ellos. Marx está enfadado con el sistema capitalista porque tiene diviesos. ¡Qué imbéciles! ¿Y qué pasa con todos los revolucionarios que no tienen diviesos? Por supuesto, siempre quieren encontrar algo extraño. A ese le pegaba su padre. A ese otro le dio de mamá a su madre hasta que tenía 10 años. A aquel no le enseñaron a lavarse. Como si fuera anormal rebelarse contra la explotación. Cualquier explicación excepto la más obvia que el capitalismo por su propia naturaleza, por su ataque al espíritu humano, alimenta la rebelión. Oh, sí, dicen que el capitalismo se ha vuelto más humano desde mi época. ¿Lo creen así? Solo hace unos pocos años vino los periódicos, los propietarios de una fábrica de Carolina del Norte la cerraron con los trabajadores centro. ¿Por qué? Para conseguir unos beneficios, más beneficios, hubo un incendio y murieron 25 mujeres atrasadas por las llamas. Quizá mi rabia la provocaban mis diviesos. Pero intentad trabajar, intentad sentaros a escribir con diviesos en vuestro trasero y no me habléis de los médicos. Los médicos saben de eso menos que yo. Mucho menos, porque los diviesos son míos. No podía dormir, entonces descubrí algo milagroso. El agua. Sí, sí, tan simple como eso. Paños empapados de agua caliente. Jenny me los aplicaba pacientemente, una hora tras otra. Se despertaba en medio de la noche cuando yo me quejaba y me aplicaba esos paños húmedos. A veces, cuando Jenny no estaba que lo hacía Lengen. Sí, Lengen. Lengen. Estábamos viviendo en el Soho en absoluta pobreza y la madre de Jenny decidió enviarnos a Lengen para que ayudara con las niñas. Habíamos empeñado los muebles, pero de repente teníamos una sirvienta. Esas cosas pasan cuando te emparentas con la aristocracia. Tu familia política no te envía el dinero que necesitas desesperadamente, te envía finas mantelerías y cubiertos de plata y una sirvienta. Pero no era mala idea. La sirvienta podía coger las mantelerías y los cubiertos y llevarlos a la tienda de empeño para traer algún dinero. Lengen lo hizo muchas veces. Pero nunca fue una sirvienta. Las niñas lo adoraban. Y Jenny le tenía un tremendo afecto. Cuando Jenny estaba enferma, Lengen se preocupaba de cualquier cosa que necesitase. Pero sí, sin su presencia creó una gran tensión entre Jenny y yo. Recuerdo una escena, Jenny dijo Esta mañana te he visto mirando a Lengen. ¿Mirando? ¿Qué quieres decir? Quiero decir en la forma en que un hombre mira a una mujer. Todavía no sé lo que quieres decir. Era una conversación que posiblemente no conduciría a nadie. Todo esto ocurría en nuestro piso de Dean Street y fuera estaba Londres. Podéis imaginar las calles de Londres en 1858. Mujeres intentando vender panecillos por unos pocos peniques. el organista con su mono las prostitutas, los magos, los traga fuego, los vendederos y callejeros haciendo sonar sus trompetas y sus campanas, los que tocaban morganillos, los violinistas, los de las gantas escocesas. y siempre una pobre chica cantando una balada irlandesa. Eso es lo que yo veía y oía caminando hacia casa por las noches desde el Museo Británico, bajo los faroles de gas que acababan de encenderse hasta que llegaba a Dean Street entre el barro y las árboles iguales, pensando en las bien pavimentadas calles de los ricos barrios vecinos. Bueno, supongo que era conveniente que el autor de Das Capital tuviera que andar trabajosamente entre la basura mientras escribía la condena del sistema capitalista. A Jenny no le gustaban mis quejas porque hay que atravesar el barrio de la calle. Ella decía eso es lo que yo siento al leer Das Capital. Siempre era mi crítica más severa, despiadada, honesta, diría yo. Hay algo más escandaloso que un crítico honesto. El libro le preocupaba, sí, Das Capital. Le preocupaba que yo aburriera a la gente desde el principio con mi discusión sobre los artículos de consumo, el valor, el valor de cambio. Decía que el libro era demasiado largo, demasiado detallado, usaba la palabra pesado. Imaginaos. Me recordaba lo que dijo nuestro amigo Peter Fox, el sindicalista, cuando le vi el libro. Me siento como un hombre al que le han dado como regalo un elefante. Sí, dijo Jenny, es un elefante. Intenté explicarle que esto no era como el manifiesto comunista que pretendía llegar al gran público, que esto era un análisis. Que sea un análisis, dijo, pero que se exprese como el manifiesto. Un espectro está recorriendo Europa, el espectro del comunismo, sí, dijo. Eso excita al lector, un espectro está recorriendo Europa. y entonces me leyó las primeras palabras de Das Capital para atormentarme, por supuesto. La riqueza de las sociedades en las que prevalece el sistema capitalista de producción se presenta como una inmensa acumulación de artículos de consumo. Ella dijo, eso hará dormir a los lectores. Y yo os pregunto, ¿es eso aburrido? Puede ser, bueno, puede que sea un poco aburrido, aunque admito lo que dijo Jenny, no, no existe nada que sea un poco aburrido. No me malentendáis, ella consideraba Las Capital como un análisis profundo. Nos muestra como el sistema capitalista en un cierto modo de la historia debe originar un colosal crecimiento de las fuerzas productivas o incrementos y precedentes de la riqueza del mundo y cómo por su propia naturaleza debe distribuir esa riqueza de tal forma que destruya la humanidad tanto del trabajador como del capitalista y cómo por su propia naturaleza debe cavar su propia tumba para dar paso a un sistema más humano. pero Jenny siempre decía estamos llegando a la gente a la que queremos llegar un día me dijo ¿sabes por qué los censores han permitido que se publiquen? porque no pueden entenderlo y suponen que nadie lo entenderá. Le recordé que Las Capital estaba recibiendo comentarios favorables ella me recordó que la mayoría de ellos estaban escritos por Engels le dije que quizá estaba siendo tan crítica con mi trabajo porque no era feliz conmigo vosotros los hombres dijo no podéis creer que vuestro trabajo merece alguna crítica y lo atribuís a algo personal sí, amor mis sentimientos personales están ahí pero ese es otro asunto sí sus sentimientos personales Jenny estaba pasando entonces un mal momento supongo que yo era el responsable pero no sabía cómo aliviar su angustia debéis entenderlo Jenny Jenny y yo nos enamoramos cuando ella tenía 17 años y yo 19 era maravillosa con su cabello castaño y sus ojos negros por alguna razón le guste a su familia eran aristócratas a los aristócratas siempre les impresionan los intelectuales el padre de Jenny y yo teníamos largas discusiones sobre la filosofía griega yo había hecho mi tesis doctoral sobre el demócrito y el ácrito estaba empezando a darme cuenta de que hasta ahora los filósofos solo habían interpretado el mundo la cuestión era cambiarlo cuando fui expulsado de Alemania Jenny me siguió a París y allí nos casamos y nacieron Jenny, Jenny y Laura fuimos felices en París viviendo sin nada y viviéndonos en el café con los amigos ellos también vivían sin nada Jéramos Jéramos una piña Macúrin el descomunal y peludo anarquista Engels el hermoso ateo Jaime el santo poeta Stina y el adaptado total y Plúdum que decía la propiedad es un robo pero yo quiero un poco ser pobre en París es una cosa ser pobre en Londres es otra muy distinta nos movíamos allí con dos niñas y pronto Jenny volvió a estar embarazada y a veces sentí que me culpaba de haber traído a nuestros hijos al nubio en un piso frío y húmedo donde siempre había alguien enfermo Jenny cayó con mi duela se recobró pero su cara quedó llena de marcas intenté hacerle comprender que aún así estaba muy hermosa pero eso no le ayudó me gustaría que hubieseis conocido a Jenny lo que hizo por mí es incalculable y aceptó el hecho de que yo simplemente no podía tener un trabajo como los demás hombres sí, sí lo intenté una vez escribí una carta solicitando un empleo administrativo en los ferrocarriles y me respondieron como sigue doctor Marx es un honor para nosotros su solicitud de trabajo aquí nunca hemos tenido un doctor en filosofía trabajando para nosotros de administrativo pero el puesto requiere una escritura elegible por lo que desgraciadamente tenemos que rechazar su oferta Jenny creía en mis ideas pero sintacientaba con lo que consideraba pretensiones de un erudito de alto nivel baja la tierra her doctor solía decir quería que describiera la teoría de la plusvalía de forma que la pudieran entender los trabajadores corrientes yo le decía nadie puede entenderla sin entender antes la teoría del valor del trabajo y como el poder del trabajo es un producto de consumo especial cuyo valor está determinado por el coste de los medios de subsistencia y además da valor a todos los otros productos de consumo un valor que siempre excede el valor del poder del trabajo ella movía la cabeza no 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 así no todo lo que tienes que decir es esto tu empleador te da el menor salario posible justo para sobrevivir y trabajar pero con tu trabajo él consigue mucho más de lo que te paga y así él se va haciendo cada vez más y más rico mientras que tú permaneces perfecto digamos que sólo 100 personas en la historia del mundo han entendido mi teoría de la plusvalía sin embargo es correcta justo la semana pasada estaba leyendo los informes del departamento de trabajo de los Estados Unidos aquí están los trabajadores están produciendo cada vez más y sus salarios cada vez son más bajos ¿cuál es el resultado? justo lo que yo predije ahora el 1% de la gente más rica de América posee el 40% de la riqueza del país y este es el gran modelo del capitalismo mundial la nación que no sólo ha robado a su propia gente sino que ha chupado la riqueza del resto del mundo jenny 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 siempre estaba intentando simplificar ideas que eran por su propia naturaleza complejas me acusaba de ser primero un intelectual y después un revolucionario me decía olvida a tus lectores intelectuales dirígete a los trabajadores me llamaba arrogante e intolerante ¿por qué atacas a otros revolucionarios con más vehemencia de lo que atacas a la burguesía? preguntaba Rudon por ejemplo el hombre no entendía que debiéramos abrubir al capitalismo por su desarrollo de grandes industrias y después tomar posesión de ellas Rudon pensaba que debíamos ir hacia una sociedad más simple cuando escribió su libro La filosofía de la miseria yo le repliqué con el mío La miseria de la filosofía pensé que era inteligente jenny pensó que era insultante supongo que jenny era un ser humano mucho mejor de lo que yo si no era me animó a involucrarme en la causa de los trabajadores de Londres vino conmigo cuando me invitaron a participar en la primera reunión de la Asociación Internacional de Trabajadores fue en otoño de 1864 dos mil personas llenaban el San Martín's Hall Los trabajadores de todos los países deben unirse contra las políticas criminales que se mueven por prejuicios nacionales que malgastan en guerras la sangre y la riqueza del pueblo debemos combatir más allá de las fronteras nacionales para reivindicar las leyes sencillas de la moral y la justicia en los asuntos internacionales trabajadores del mundo ¡uníos! A Jenny le gustaba esto hacía que que nuestra familia funcionara con el agua y el gas cortados pero nunca nunca se cansaba de reivindicar la emancipación de la mujer decía que la libertad de la mujer estaba siendo socavada al tener que estar en el hogar durciendo calcetín y cocinando por eso se negaba a permanecer en casa me acusaba de ser teóricamente un emancipacionista pero de ignorar en la práctica los problemas de la mujer de tú y Engels decía escribís sobre la igualdad de los sexos pero no la practicáis bueno no quiero hacer comentarios sobre eso ella apoyaba con todas sus fuerzas la lucha de los irlandeses contra Inglaterra la reina Victoria había dicho esos irlandeses son realmente gente abominable no son como cualquier otra nación civilizada Jenny escribió una carta a los periódicos de Londres diciendo Inglaterra ahorca a los rebeldes irlandeses que solo quieren la libertad ¿es acaso Inglaterra una nación civilizada? Jenny y yo estábamos profundamente enamorados ¿cómo podría explicarlo? pero atravesamos momentos infernales en Londres nuestro amor permanecía pero en cierto modo las cosas habían cambiado no sé por qué Jenny dijo que era porque ella ya no era la chica hermosa que yo había conocido y eso me disgustó dijo que era a causa del enje y eso me enfadó mucho más dijo que yo estaba enfadado porque era cierto y eso me puso furioso gritan que porque la Unión Soviética ha desaparecido el comunismo ha muerto ¿acaso saben estos idiotas lo que es el comunismo? ¿piensan que un sistema que permite que un desalmado mate a sus compañeros revolucionarios es el comunismo? ¡Sais cocen capullos de mierda! los periodistas y políticos que dicen tales cosas ¿qué clase de formación tienen? nunca han leído el manifiesto de Engels el que Engels y yo escribimos cuando él tenía 28 años y yo 30 en lugar de la vieja sociedad burguesa con sus clases y sus antagonismos de clase tendremos una asociación en la que el libre desarrollo de cada individuo será el libre desarrollo de todos ¿habéis oído eso? una asociación es que no entienden el objetivo del comunismo la libertad del individuo para desarrollarse a sí mismo como un ser humano compasivo ¿cómo piensan que alguien que se llama a sí mismo comunista o socialista y actúa como un gaster puede entender lo que es el comunismo? matar matar a los que están en desacuerdo con uno puede ser el comunismo por el que yo di la vida ese monstruo que tomó el poder en Rusia y que insistía en interpretar mis ideas como un fanático religioso mientras llevaba al paredón a sus antiguos camaradas permitió leer a sus ciudadanos la carta que yo escribí al New York Tribune en la que decía que la pena capital no podía justificarse en ninguna sociedad civilizada es socialismo nunca puede repetir las estupideces del capitalismo aquí en América vuestras prisiones están repletas ¿quiénes están en ellas? los pobres algunos han cometido crímenes violentos y terribles la mayoría son mendigos ladrones rateros vendedores de drogas creen en la libertad de empresa hacen lo mismo que los capitalistas pero a escala mucho menos ¿sabéis lo que Engels y yo escribimos sobre las prisiones? más que castigar al individuo por sus crímenes debemos eliminar las condiciones sociales que engendran el crimen y dar a cada individuo el marco que necesita la sociedad para desarrollar su vida oh sí hablamos de la dictadura del proletariado no la dictadura de un partido de un comité central no la dictadura de un hombre no hablamos de la dictadura temporal de la clase trabajadora el pueblo debe hacerse cargo del estado y gobernar en interés de todos hasta que el estado mismo sea innecesario y desaparezca Bakuni por supuesto no estaba de acuerdo decía que el estado incluso el estado de los trabajadores si tenía ejército policía prisiones se convertiría en una tiranía le gustaba discutir conmigo ¿habéis oído hablar de él? Bakuni el anarquista si un novelista inventara un personaje como él pensaríais que la existencia de una persona como esa no era posible cualquier descripción sería insuficiente escuchad lo que dijo cuando Engels y yo estábamos en Bruselas escribiendo el manifiesto Marx y Engels especialmente Marx son arraigados burgueses nosotros arraigados burgueses por supuesto comparado con Bakuni todo el mundo era burgués porque Bakuni eligió vivir como un cerdo y si tú no vivías como un cerdo si tenías un techo sobre tu cabeza si tenías un piano en tu cuarto de estar si tomabas un poco de pan reciente y un poco de vino eras un burgués bueno reconozco que el hombre tenía valor estuvo preso fue enviado a Siberia escapó recorrió el mundo intentando fomentar la revolución en todas partes quería una sociedad anarquista pero pero el único anarquismo que estableció con éxito fue el que el que estaba en su cabeza intentó comenzar una subigración en Bolonia y estuvo a punto de matarse con su propio revólver esas revoluciones fracasaban en todas partes pero era como los hombres cuyo fracaso con las mujeres les estimula mucho más habéis visto una fotografía de Bakuni un gigante con la cabeza calva cubierta por una borra gris enorme barba expresión feroz no tenía dientes por el escorrupto a causa de su dieta en la prisión parecía no vivir en este mundo sino en algún mundo de su imaginación era insensible al dinero cuando lo tenía lo daba cuando no lo tenía lo pedía prestado sin ninguna idea de devolverlo no tenía casa o podríamos decir que el mundo era su casa llegaba a la casa de algún camarada y anunciaba ya estoy aquí donde puedo dormir que hay de comer en una hora la casa era más suya que de sus dueños una vez en el soco íbamos a cenar y Bakuni irrumpió en la casa no se preocupó de llamar su costumbre era llegar a la hora de cenar nos sorprendimos porque pensábamos que estaba en Italia siempre que oíamos hablar de él estaba en algún país lejano realizando una revolución bien casi arrancó la puerta de sus dueños entró miró a su alrededor sonrió con su boca desdentada y dijo buenas noches camaradas y sin esperar respuestas se sentó a la mesa y empezó a devorar la carne en salsa a trozos enormes se atiborró de queso y se bebió un paso tras otro de brandy yo le dije Mijael intenta beber vino tenemos bastante el brandy es carísimo bebió un poco de vino y lo escupió no sabe absolutamente nada dijo el brandy le ayuda a uno a pensar con más claridad entonces empezó su representación habitual predicando discutiendo ordenando gritando exhortando yo estaba furioso pero fue Jenny quien le habló Mijael para ya estás consumiendo todo el oxígeno de la habitación soltó una risotada y un bramido y continuó la cabeza de Bakunin estaba llena de basura una tontería utópica y romántica quise expulsarle de la internacional Jenny pensaba que esto era ridículo ¿por qué? preguntó los grupos revolucionarios de seis miembros siempre amenazan con expulsar a alguno tenía bien disfraces porque la policía le buscaba en todos los países de Europa cuando llegó a nuestra casa en Londres venía disfrazado de cura pues nada menos él pensaba eso tenía un aspecto ridículo bueno se quedó con nosotros una semana una vez estuvimos toda la noche bebiendo y discutiendo y bebiendo más hasta que ninguno nos sosteníamos de pie de hecho yo me dormí en medio de una de las peroratas de Bakunin me sacudió para despertarme diciendo todavía no he terminado de explicar mi punto de vista eso fue en el glorioso invierno de 1871 cuando la comuna tomó el poder en París Bakunin se dejó caer con toda su mole en esa revolución los franceses le entendieron bien dijeron el primer día de la revolución Bakunin es un tesoro el segundo día habría que pegarle un tiro conocéis ese magnífico episodio de la historia de la humanidad que fue la comuna de París la historia comenzó con una estuquidez estoy hablando de Napoleón III si, si el sobrino de Bonaparte era un fogo sonriendo a la multitud mientras 16 millones de campesinos franceses vivían en oscuras casuchas y sus niños morían de hambre pero como mantenían una legislatura como le habían votado pensaron que vivían en una democracia un error muy común Bonaparte quería la gloria así que cometió el error de atacar a los ejércitos de Bismarck y fue derrotado rápidamente y las tropas alemanas victoriosas marcharon sobre París siendo recibidas por algo mucho más devastador que los cañones el silencio encontraron las estatuas de París tapadas con paños negros y una inmensa invisible resistencia silenciosa hicieron lo más sabio desfilaron a través del arco de triunfo y se marcharon rápidamente y el viejo orden la república liberales se llamaban a sí mismos no se atrevían a volver a París estaban temblando de miedo porque al irse los alemanes París estaba ahora tomado por los trabajadores las amas de casa los empleados los intelectuales los ciudadanos armados el pueblo de París no formó un gobierno sino algo más glorioso algo que los gobiernos siempre temen una comuna la energía colectiva del pueblo la comuna de París la gente se reunía 24 horas al día en toda la ciudad en grupos de 3 o 4 personas tomando decisiones juntos mientras la ciudad era acercada por el ejército francés amenazando con invadirla en cualquier momento París París fue la primera ciudad libre del mundo el primer enclave de libertad en un mundo de tiranía le dije a Bacudin ¿quieres saber lo que quiero decir con la dictadura del proletariado? fíjate fíjate en la comuna de París eso eso es verdadera democracia no la democracia de Inglaterra o América donde las elecciones son como el circo con la gente votando por uno u otro guardián del viejo orden donde sea cual sea el candidato que gane los ricos seguirán gobernando el país la comunidad la comunidad de París solo duró unos meses pero fue el primer cuerpo legislativo de la historia que representaba a los pobres sus leyes eran para ellos abolieron las deudas pos pusieron los alquileres forzaron a las tiendas de empeño a devolver las propiedades más necesarias se negaron a cobrar salarios más altos que los de los trabajadores redujeron las horas de trabajo de los panaderos y planificaron cómo dar entrada libre a todos en el teatro el propio gran cubet cuyos cuadros habían maravillado la Europa presidió la federación de artistas reabrieron los museos organizaron una comisión para la educación de las mujeres algo nunca visto la educación de las mujeres se aprovecharon de los últimos adelantos científicos como el globo más ligero que el aire que lanzaron sobre París para que recorrera todo el país soltando octavillas para los campesinos con un mensaje simple y poderoso un mensaje que debería caer sobre todos los trabajadores del mundo todos tenemos los mismos intereses la comuna declaró que el propósito de las escuelas era enseñar a los niños a amar y respetar a sus semejantes he leído he leído vuestras discusiones sin fin sobre la educación vaya tontería se enseñan todas las cosas necesarias para tener éxito en el mundo capitalista pero pero quien enseña a los jóvenes a luchar por la justicia los comuneros comprendieron la importancia de esa cuestión educar no solo con las palabras sino con los hechos destruyeron la guillotina ese ese instrumento de la tiranía incluso de la tiranía revolucionaria llevando pañuelos rojos y una gran bandera roja caminando junto a los edificios festoneados con grandes colgantes de seda roja se reunieron alrededor de la colina de Tón símbolo del poder militar donde había una gran estatua rematada por la cabeza de un once de Napoleón con la parte sujetaron una polea a la cabeza y por medio de un cabestrante arrojaron la cabeza al suelo la gente brincó sobre los escobros ahora ondeaba una bandera roja sobre el pedestal ahora era el pedestal no de una nación sino de una raza de la raza humana y los hombres y mujeres al mirarlo lloraron de alegría sí sí eso fue la comuna de París las calles estaban siempre llenas de gente se discutía en todas partes la gente participaba de las cosas parecía sonreír más atendido reinaba la humabilidad las calles eran seguras sin policía de ninguna clase sí sí eso era el socialismo por supuesto ese ejemplo de la comuna no podía permitirse el ejército de la república entró en París y comenzó la matanza los líderes de la comuna fueron conducidos a cementerio de febrache puestos contra el muro y fusilados además mataron a otras treinta mil personas la comuna fue aplastada por los lobos y los puercos pero pero fue un acontecimiento glorioso de nuestro tiempo la comuna la comuna la comuna y yo bebimos y discutimos más y más le dije —Mijael, tú no entiendes el concepto de Estado proletario. No podemos eliminar el pasado por arte de mágica. Tenemos que rehacer una nueva sociedad con los pozos de la vieja. Eso lleva tiempo. —¡No! —me dijo el pueblo. —Acabando con el viejo orden, debe vivir en libertad. Inmediatamente o la perderá. El asunto empezó a ser algo personal. Me estaba impacientando y le dije, eres demasiado estúpido para entenderlo. El brandy había hecho su efecto. Me dijo, Mars, eres un arrogante hijo de perra. Como siempre, eres tú quien no entiende. Piensas que los trabajadores harán una revolución basada en tus teorías. No les preocupa ni una mierda tus teorías. Su rabia surgirá de forma espontánea y harán la revolución sin lo que tú llamas tu ciencia. El instinto de la revolución está en sus vientres. Estabas excitado. ¡Escupo en tus teorías! Al decir esto, escupió en el suelo. ¡Qué cerdo! Eso ya era demasiado. Le dije, Mijaí, puedes escupir en mis teorías, pero no en el suelo de mi casa. ¡Límpialo inmediatamente! ¡Vaya! ¡Vaya! Siempre supe que eras un matón. Y yo le dije, yo siempre supe que tú eras un eunuco. ¡Rugió! Parecía un animal prehistórico. Entonces se abalanzó sobre mí. Ya os he dicho que era un hombre enorme. Rodamos por el suelo, pero estábamos demasiado bebidos para hacernos realmente daño. Después de un rato estábamos tan cansados que nos paramos adeantes. Entonces, Baculín se levantó como un popótamo saliendo del río, se desabrochó los pantalones y empezó a orinar por la lindar. No podía creer lo que estaba viendo. ¡Qué infiernos haces, Mijaí! ¿Tú qué crees? ¡Estoy meando por tu ventana! ¡Eso es repugnante, Mijaí! Le dije. ¡Me meo en Londres! ¡Me meo en todo el imperio británico! ¡No! Le dije. ¡Te estás meando en mi calle! No replicó. Se agotonó los pantalones, se acostó en el suelo y comenzó a roncar. Yo también me eché en el suelo y pronto perdí la conciencia. Jenny nos encontró de esa misa horas más tarde cuando se levantó por la mañana. No, no podían consentir que la comuna sobreviviera. Era peligrosa. Un ejemplo demasiado inspirador para el resto del mundo. Así que la inundaron de sangre. Todavía ocurre que siempre que hay algún rincón del mundo, el viejo orden es apartado y la gente empieza a experimentar con una nueva forma de vivir. Gente sin ideología. Simplemente descontenta con sus vidas. No se les permite hacerlo. Y a ellos actúan. Ya sabéis a quién me refiero a decir ellos. A veces de forma insidiosa, disimulada, a veces directamente, violenta para destruirla. Así que continúan diciendo, el capitalismo ha triunfado. Triunfado. ¿Por qué? Porque la bolsa ha subido hasta las nubes y los activistas son más ricos que antes. Triunfado. Cuando la cuarta parte de los niños de América viven en la pobreza. Cuando anualmente 40.000 de ellos mueren antes de cumplir un año. 100.000 personas hacen cola en la ciudad de Nueva York desde antes del amanecer para optar a 2.000 puestos de trabajo. ¿Qué ocurrirá con los otros 98.000 que no lo conseguirán? ¿Para eso estáis construyendo más prisiones? Sí. El capitalismo ha triunfado. ¿Pero sobre quién? Tenéis maravillas tecnológicas. Habéis enviado a los hombres a la estratosfera. ¿Pero qué ocurre con la gente que se queda en la tierra? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué se lanzan a las drogas, al alcohol? ¿Por qué roban y matan? Sí. Está en los periódicos. Nuestros políticos no caen en sí de orgullo. El mundo se mueve hacia el sistema de libre empresa. Dicen. Todo el mundo se ha vuelto estúpido. Nadie sabe la historia del sistema de libre empresa. Cuando el gobierno no hace nada por el pueblo y lo hace todo por los ricos. Vuestro gobierno le dio 100 millones de acres de tierra gratis a los ferrocarriles. Pero miró para otro lado cuando los inmigrantes chinos e irlandeses trabajaban 12 horas diarias en esos ferrocarriles. Y morían por el calor o el frío. Y cuando los trabajadores se rebelaron y fueron a la huelga. El gobierno envió a su ejército para someterles y aplastarles. ¿Por qué infiernos escribí yo las capital? Sino porque me di cuenta de las miserias del capitalismo, del sistema de libre empresa. En Inglaterra ponían a trabajar a los niños en los complejos textiles porque sus pequeños dedos eran adecuados para trabajar con sus usos. En América las niñas iban a trabajar las asilaturas de Massachusetts a los 10 años de edad y morían a los 25. Las ciudades son pozos negros de vicio y pobreza. Eso es el capitalismo entonces y ahora. Sí, 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 veo cosas, cosas lujosas anunciándose en vuestras revistas y en vuestras pantallas. Ah, sí, esas pantallas con bonitas imágenes. Veis tantas cosas y salís tan poco. ¿Nadie lee historia? ¿Qué clase de mierda enseñan en las escuelas estos días? ¿Qué clase de mierda enseñan en las escuelas estos días? ¿Qué clase de mierda enseñan en las escuelas estos días? Son muy sensibles. Hecho de menos a Yenne. Ella tendría algo que decir sobre este asunto. La vi morir enferma e inmiserable al final, pero seguramente recordaba nuestros años felices, nuestros momentos de éxtasis en París e incluso en el sol. Hecho de menos a mis hijas. Aniversario de la guerra del Golfo, una victoria breve y dulce. Sí, conozco esa clase de guerras breves y dulces. Donde quedan miles de cadáveres en los campos y los niños mueren por falta de alimentos y medicinas. En Europa, en África, en Palestina, la gente se mata por las fronteras. No sabéis lo que dije yo hace 150 años. Eliminad esas ridículas fronteras nacionales. No más pasaportes, no más visados, no más guardias fronterizos y cuotas de inmigración. No más banderas ni compromisos de alianzas entre esas entidades artificiales llamadas naciones. Trabajadores del mundo, uníos. Dios, Dios mío, la espalda me está matando, lo confieso, lo confieso. Yo no contaba con mi género de capitalismo para sobrevivir. No imaginé que habría remedios para mantener vivo ese sistema enfermo. La guerra para mantener funcionando las industrias. Para exacerbar el patriotismo de la gente y hacerle solidar su miseria. Los fanáticos religiosos prometiendo a las masas que Jesús volverá. Bueno, Jesús, Él no volverá. Estaba equivocado en 1848 pensando que el capitalismo estaba en fase terminal. El momento estaba un poco despasado, quizá unos 200 años, pero se ha transformado. Todos los sistemas actuales serán transformados. El pueblo no es tonto. Recuerdo a vuestro presidente Lincoln que decía que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Su sentido común, su instinto para la decencia, le subirá. No os burléis. Ya ocurrió antes. Puede volver a ocurrir otra vez y a mucha mayor escala. Y cuando ocurra, los rectores de la sociedad, con toda su riqueza, con todos sus ejércitos, no podrán evitarlo. Sus sirvientes se negren a ser libres. Sus soldados desobedecerán las órdenes. Sí, 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 el capitalismo ha hecho maravillas sin igualdad en la historia. Milagros de la tecnología y la ciencia. Pero han estado preparando su propia muerte. Su apetito por los beneficios. Más, 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 más y más. Ha creado un mundo turbulento. Lo ha convertido todo, el arte, la literatura, la música, la belleza misma, en artículos de consumo para ser comprados y vendidos. Ha convertido a los seres humanos en artículos de consumo. No solo al trabajador de la fábrica, sino al médico, al científico, al abogado, al poeta, a los artistas. Todos, todos deben venderse a sí mismos para sobrevivir. ¿Y qué ocurrirá cuando todos se den cuenta de que son trabajadores y de que tienen un enemigo común? Se unirán para realizarse a sí mismos. Y no solo en su propio país, porque el capitalismo necesita un mercado mundial. Su lema es libre comercio, porque necesita recorrer libremente todo el globo para conseguir más beneficios. Y más, y más, y más. Pero haciendo eso, crea inconscientemente una cultura mundial. La gente traspasará las fronteras como nunca antes en la historia. Las ideas atravesarán las fronteras. Algo nuevo surgirá de todo eso. Cuando estaba en París con Jenny en 1843, tenía 25 años. Y escribí que con el nuevo sistema industrial la gente estaba descontenta con su trabajo porque le disgustaba. Estaban descontentos con la naturaleza. Eran como máquinas, el humo, el mal olor, el ruido, todo invadía sus sentidos. Progreso. Progreso se le llamaba. Estaban enemistados con sus semejantes porque iban unos contra otros para poder sobrevivir. Y estaban descontentos consigo mismos. Viviendo vidas que no eran las suyas. Viviendo como no querían vivir. Por lo que una vida buena era solo un sueño. Una fantasía. Pero eso no tiene que ser así. Todavía hay una posibilidad de elección. Solo una posibilidad. No garantizo nada. Nada es seguro. Eso está claro ahora. Es algo condenadamente cierto. Ahora sé que algo puede ocurrir. Pero la gente debe levantar su trasero. Eso suena demasiado radical para vosotros. Recordad. Ser radical no es más que atacar los problemas por su raíz. Y la raíz somos nosotros. Tengo una sugerencia. Imaginaos que tenéis diviesos. Imaginaos que al querer sentados sentís un dolor enorme y os tenéis que levantar. Tenéis que moveros. Tenéis que actuar. No hablemos más del capitalismo, del socialismo. Hablemos solo de utilizar la increíble riqueza de la tierra en favor de los seres humanos. Demos al pueblo lo que necesita. Comida. Medicinas. Aire puro. Agua potable. Árboles y hierba. Casas agradables. Más horas de ocio. No hay que preguntar quién lo merece. Todo ser humano lo merece. Bueno, el tiempo ha terminado. ¿Mi vuelta os ha ofendido o os ha evitado? Miradlo de esta forma, es la segunda vez que vengo. Cristo no podía hacerlo. Y ha sido más el que ha venido. Muchas gracias. ¡Venga, gracias! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.